En Puerto Rico yo no quería hablar del back to back porque después para no ponerle presión a los muchachos pero ya que llegamos campeones yo les dije lo que yo sí quiero es llegar back to back en la serie del Caribe era uno de mis deseos y los muchachos me lo hicieron realidad de verdad que no en lo personal sino en lo colectivo claro que voy a estar en los libros de la historia gracias a ellos porque ellos hicieron el trabajo